Esta madre, mejor conocida como Octomama, saltó a la fama tras dar a luz a 8 bebés mundial. ¿Qué es de Nadia Suleman, la conocida como la Octomama y sus 8 retoños hoy en día? Nadia Suleman, también conocida como Octomama, consiguió atrapar la atención de todos en el 2009 cuando se quedó embarazada de 8 bebés de una vez. Nadia y su doctor pasaron a ser polémica, fueron muy criticados por muchas personas, pero también apoyados por muchas otras. Sin embargo, fue un caso que en América generó mucho interés. Sigue leyendo para conocer más sobre este caso y sobre Nadia Suleman, que saltó a la fama como la Octomama. Descubre además que es de ella y de sus bebés hoy en día, una gran familia. Debido a que Nadia siempre fue hija única, uno de sus sueños siempre fue poder formar una gran familia. Pero lo que ella no sabía es que su ferviente deseo de tener una gran familia feliz, le costaría tener que tomar duras decisiones, que cambiarían su vida por siempre. Sin embargo, fue gracias a ese mismo deseo y su gran determinación por cumplir su sueño, la razón por la cual el mundo fue testigo de un milagro. Quiere ser madre. Cuando Nadia se graduó de la escuela secundaria, ya comenzaría a redireccionar su vida para lograr su sueño de formar una gran familia. Es cierto que también mostró interés por ir a la universidad y tener una carrera profesional, pero para ella lo más importante en ese momento era convertirse en madre. Ella tenía claro que esa era su prioridad. Entonces, Nadia era una chica joven y muchos llegaron a decir que era demasiado ingenua. Lo que es seguro es que la tierna Nadia, no tenía ni idea de lo que el destino aguardaba para ella. Su primer amor. Antes de que Nadia Sulemán cumpliera los 21 años, ya conoció al que sería su futuro esposo, el gerente de producción Marcos Gutiérrez. Desde el primer momento, ambos se sintieron muy sincronizados y conectados y esa conexión se convertiría en algo profundo y significativo. Nadia, queriendo dejar sus intereses claros, fue honesta con Marcos y le confesó su sueño de convertirse en madre joven. Al principio, Gutiérrez se lo tomó para bien, ya que él decía también que quería tener hijos. Esto tranquilizó mucho a Nadia y siguieron adelante con sus planes. Marcos y Nadia estaban locamente enamorados el uno por el otro, pero desafortunadamente, sus planes acabarían torciéndose su vida en riesgo. En el año 1996, Nadia se casaría con Marcos Gutiérrez y obtuvo su licencia en terapia psiquiátrica de la Universidad MT. San Antonio. Tras recibir su título, comenzaría a trabajar en el Hospital Metropolitan State, en la zona de psiquiatría. Para ella, su trabajo era muy valioso y le hacía sentirse llena, pero también es verdad que al cabo del tiempo, se daría cuenta de que este trabajo no era nada sencillo e incluso ponía su vida en riesgo. Ella tenía claro que quería ser madre, aún así no quería dejar de lado su carrera profesional porque también era un pilar muy importante en su vida. Para su sorpresa, un día ocurriría un desafortunado evento en su lugar de trabajo que acabaría convirtiendo su vida en una larga montaña rusa de emociones. Enfrentamientos agresivos. El 18 de septiembre de 1999, sucedió algo terrible en su lugar de trabajo mientras ella trabajaba. Algunos pacientes internados en el hospital, comenzaron unos enfrentamientos y Nadia con la intención de calmarles, decidió intervenir. Desafortunadamente, cuando una paciente volcó un escritorio, aterrizó sobre la espalda de Nadia, causándole así una hernia de disco. A pesar de que Nadia pudo recibir una compensación económica, 170.000 dólares para ser exactos, el dienro no era la mayor de sus preocupaciones. Crisis. Debido a esta lesión que sufrió mientras trabajaba, Nadia comenzó a tener tanto dolores físicos como de angustia emocional, no lo estaba pasando nada bien a pesar de que estaba de baja y había sido remunerada, Nadia aún seguía enfrentándose a algunas crisis personales. Todavía, a pesar de que ya estaba casada, no se había quedado embarazada. Llevaban tres años intentando formar una familia, y a pesar de que lo intentaron en múltiples ocasiones, aún no habían tenido éxito. Cruda realidad. Nadia y su marido decidieron consultar a profesionales para averiguar cuál era el problema, porque no lograban concebir. La pareja deseaba fuertemente quedarse embarazada, así que siguieron las instrucciones que los médicos les impusieron, a pesar de seguir a rajatabla sus direcciones, nada parecía funcionar tras intentar todo tipo de métodos y no poder conseguir quedarse en cinta, Nadia se deprimió. Realizaron todo tipo de exámenes para dar con lo que estaba fallando, y resultaba ser que su marido Marcos era estéril. El método natural para ellos ya no era una opción, así que tuvieron que empezar a pensar en otras alternativas. Amenazas. Aunque Nadia sabía que la vida no se lo estaba poniendo fácil, ella seguía intentándolo pues su deseo de tener hijos era tan grande, que no iba a darse por vencida tan rápido. Llegados a este punto, la pareja era consciente de que el método tradicional no iba a funcionar debido a la esterilidad de su esposo, así que Nadia empezó a plantearse otras opciones. Por otro lado, Marcos estaba totalmente en contra de la idea de optar por medidas alternativas y fue aquí cuando sus problemas como pareja comenzaron a surgir. Nadia sugirió a su pareja la fertilización in vitro, FIF, como opción alternativa, pero esto a Marcos no le parecía buena idea. Incluso, amenazó a su mujer con dejarla si ella seguía adelante con ese plan. Persiguiendo sus sueños. De la noche a la mañana, Nadia se encontró entre la espada y la pared. Nadia necesitaba elegir entre quedarse con Marcos o tener hijos, aquello con lo que siempre había soñado. En esta difícil situación, Nadia eligió pensar en sí misma y en sus sueños, por ellos mismo decidió divorciarse de Marcos en el 2000. Tras su divorcio, Nadia decidió comenzar un tratamiento de FIF para finalmente, poder crear su propia familia. Pero una vez más, el destino decidió sorprenderla una vez más. Un proceso complicado. Aunque la lafecundación in vitro no es una intervención demasiado compleja, no siempre resulta exitosa y es un proceso bastante costoso, pero a Nadia no había nada que le parara llegados a este punto. Quería de una vez por todas, cumplir su sueño de ser mamá. Para este proceso, muchos médicos recomiendan tener múltiples óvulos fertilizados, para que haya una mayor probabilidad de éxito durante el proceso de fertilización. Esto en realidad implica más riesgos, pero Nadia siguió los consejos de los médicos y aceptó todo cuanto le recomendaron. Advertencia médica. Los médicos advirtieron a Nadia de que cabía la posibilidad de que quedase embarazada de más de un bebé si todos los óvulos que habían sido implantados llegaran a fecundarse. Evidentemente, el hecho de quedarse embarazada de más de un bebé hace el proceso más complicado y casi peligroso. Habiendo sido advertida y ya siendo consciente de su decisión, Nadia quiso seguir adelante. Muchas personas creen que el hecho de que los médicos advirtieran a Nadia de este riesgo, esto debería de haberle asustado. Aún así nadie se esperaría lo que finalmente sucedió. Todo un éxito. Estar embarazada de más de un bebé no siempre es necesariamente arriesgado, menos todavía si son los padres los que quieren o esperan gemelos o trillizos. En el caso de Nadia, ella no esperaba quedarse embarazada a gemelos o trillizos, pero el resultado del tratamiento de FIF funcionó. Fue un éxito y Nadia dio a luz a su primer hijo en el 2001, un precioso bebé llamado Elijá. Finalmente, Nadia veía su sueño cumplirse y no podía creerlo por fin se convertía en mamá. 6 bebés. Un año después de que Nadia diera a luz a Elijá, dio la bienvenida a otro bebé, una niña que llamó Amera. A pesar de que Nadia ya podía decir que era mamá de dos lindos bebés, aún no estaba satisfecha. Nadia. Quería tener más hijos y debido a sus buenas experiencias con la FIF, decidió darle otra oportunidad. Después de esta nueva intervención, dio luz a Mellizos y otros dos niños. De esta manera, Nadia se convertía en madre de seis niños. La realidad es que ser madre soltera no es algo demasiado común, pero aún más impresionante era el hecho de que Nadia, seguía queriendo tener más hijos parecía que seis no eran suficientes. Pro Vida. Sería en el 2008, cuando Nadia sería conocida por el mundo entero después de tomar una decisión muy polémica. Nadia decidió visitar al que había sido el doctor que había tratado sus intervenciones, el Dr. Michael Kamrava. Durante su cita, Nadia le comentó a su médico que quería someterse a una nueva fecundación in vitro. Nadia, se excusó argumentando que ella se considera una persona Pro Vida, no quería que sus óvulos fuesen desperdiciados. 12 Óvulos. El Dr. Kamrava no estaba del todo convencido, puesto que la implantación de seis nuevos óvulos podría ser un proceso extremadamente peligroso. Sin embargo, Nadia consiguió lo que quería, el doctor implantó los seis óvulos sobrantes debido a su constante insistencia. Tanto el doctor sabía que implantando seis óvulos, habrían muchas posibilidades de que Nadia se quedara embarazada de más de un bebé. Por alguna razón, el Dr. Kamrava acabó implantando 12 óvulos. Evidentemente, esto hizo que esta nueva intervención fuese aún más delicada. Práctica arriesgada. Nadia, Suleman y el Dr. Kamrava tomaron una decisión demasiado arriesgada. Implantar tantos embriones estaba lejos de la práctica médica estándar, de este tipo de intervenciones. A pesar de que pueda parecer increíble, Nadia estaba completamente de acuerdo y feliz con el resultado. Lo que acabó sucediendo esta vez es que ocho embriones consiguieron ser fecundados y estables. Nadia pasaba quedarse reembarazada de ocho bebés de una sola vez. El desafío esta vez era conseguir que este embarazo masivo consiguiera salir adelante, pues un embarazo de ocho bebés requiere de cuidados y controles constantes. Una mamá viral. Tener ocho bebés puso al cuerpo de Nadia en una situación muy complicada y arriesgada. Tan pronto como la prensa se enteró de esta historia, pasó a ser viral. Su historia aparecía por toda la prensa mundial e internet. Pasó a ser conocida por el apodo Octomom Octomamá. Estaba claro que la Octomamá tenía una historia que no se oía a menudo, su experiencia como madre era única y peculiar. El día del parto. Entretanto, Nadia no tardaría en dar a luz a sus bebés. Y cuando llegó el día del parto, afortunadamente, los ocho bebés nacieron sin ningún tipo de problema. El proceso había sido un éxito desde el comienzo hasta el final. Cabe destacar que este caso es el primero en la historia donde un grupo de bebés octillizos nacen vivos y además sobreviven después de siete días. En el ojo público, Nadia estaba feliz y contenta por el resultado. Todos sus bebés estaban sanos y salvos y no podía esperar a presentárselos al resto de la familia. Ahora Nadia estaba en el ojo público, nadie creía que fuera capaz de poder hacerse cargo de todos los bebés. Este caso no solo fue polémico popularmente sino que también en el ambiente profesional médico. Muchos médicos trataron de hablar con Nadia para poder entender y estudiar su caso más profundamente para contemplar avances en el futuro. Controlando las noticias. Ya incluso antes de dar a luz, la historia de Nadia, se encontraba circulando por todos los medios de comunicación. A pesar de que la gente no reconocía su nombre, la conocían por su apodo, Octomom. Nadia intentó controlar la historia o los informes sobre ella, y también por otro lado, beneficiarse económicamente de esta situación para poder así poder mantener a su gran familia. Tras dar a luz, contrató a gente para gestionar sus relaciones públicas de modo que pudiera compartir su historia y tener alguna forma de control sobre ella, pero esta tarea resultó ser más difícil de lo que esperaba. Un monstruo televisivo. Después de dar la bienvenida a sus ocho bebés al mundo, siguió siendo popular en los medios. Las críticas la acusaron de querer estar en el centro de atención. Incluso llegaron a decir que esta era la verdadera razón por la cual decidió dar a luz a todos sus hijos. Mientras tanto, su personalidad pública era algo a lo que Nadia tenía que acostumbrarse, pero con el paso del tiempo, su fama se hizo aún más difícil de llevar. De hecho, recibió todo tipo de ataques, los habitantes del estado de California la acusaron de que estaba desperdiciando el dinero de los contribuyentes y que ella encarnaba prácticamente todo lo negativo sobre la sociedad moderna de Estados Unidos. Declaraciones. La situación de Nadia como personaje público, se hacía muy difícil de llevar puesto que la polémica seguía llamando a su puerta. En una entrevista para la revista People, Nadia hablaba sobre las críticas, diciendo, No duermo mucho, como dos o tres horas por noche. Pero sigo avanzando con mi vida y tratando de ser la mejor madre que puedo ser. A pesar de estas declaraciones, aún la gente seguía dudando de ella, debido a su reacción en cuanto a los medios. Duros momentos. Muchos años después de dar a luz, Nadia seguía en el objetivo. Tenía tantos seguidores que apoyaban su casa como retractores que aún seguían señalándola. Desafortunadamente, esto acabaría afectando a su vida personal, afectando su capacidad para criar a los niños. Nadia se sentía muy sola, apenas tenía ayuda mientras pasaba por ese momento tan duro en su vida y tenía que cuidar de catorce niños. Maltratadora. De las críticas más duras que Nadia recibió es que decían que maltrataba a sus hijos. No es difícil entender por qué se dijo eso y es que Nadia aparte de tener catorce hijos, también era madre soltera. Ante tantas denuncias y polémicas, los servicios sociales decidieron intervenir para evaluar la situación. Los servicios de protección de menores investigaron el asunto e investigaron si los rumores eran ciertos, pero cuando visitaron formalmente la casa de Nadia para llevar a cabo la investigación, no descubrieron ninguna señal de negligencia, incluso declarando su casa bastante adecuada para los niños. Nadia finalmente pudo descansar cuando los servicios sociales desmintieron todas las malogradas críticas. Desahucio. Entre todo este barullo, después de que los servicios de protección de la infancia declararon que el hogar de Sulemán era adecuado para los niños, su casero decía que Nadia había violado los términos del contrato e incluso informó a los medios sobre la situación de Nadia antes de desalojarla a ella y a toda su familia. Nadia luchaba cada día de su vida por ser la mejor madre posible, pero ahora estaban a punto de perder su hogar y esto la hizo recurrir a medidas desesperadas. ¡Gracias!